Alrededor de 2.400 adolescentes de 12 a 17 años de edad fueron inmunizados contra el COVID-19 el pasado viernes en el marco del Día del Niño. Según el coronel Rubén Tellez, portavoz del Ejército de Guatemala, fueron atendidos en los centros de vacunación Guardia de Honor y Mariscal Zavala. El portavoz también dio a conocer que en las próximas horas se espera que este proceso continúe en los mencionados centros de vacunación al abastecerse de vacunas Pfizer. En conmemoración del Día del Niño y coordinado y autorizado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, atendimos a 2.400 jóvenes en los puestos de vacunación de la Brigada Guardia de Honor y de la Brigada Mariscal Zavala. Podemos calificar esta prueba piloto porque a la larga eso fue como todo un éxito. Y agradecer a los padres de familia que se interesaron en llevar a sus hijos para recibir la primera dosis de esta vacuna. Teníamos justo esa cantidad de dosis asignadas, 2.400 dosis, y las agotamos todas hacia horas de la noche. Para el fin de semana aún no nos han dicho nada sobre asignar más vacunas de la casa Pfizer, que es la que está autorizada para menores de edad, por lo que de momento no estamos atendiendo a ese sector de la población. Sin embargo, si esto cambiara durante el día, pues lo estaremos anunciando, por lo que invitamos a las personas que estén atentas a las redes sociales del Ejército de Guatemala para cualquier información al respecto. Para nosotros, como siempre, es un gusto atenderles y que nos ayuden también a hacer avanzar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Las autoridades hacen un llamado a los menores entre 12 a 17 años de edad a que se registren en la página web para ser incluidos en el Plan de Vacunación a nivel nacional. Se espera que en los próximos días ingrese a un lote de vacunas que será destinado para los menores. Con la inmediatez de la radio, Sonora es la noticia.